La compañía de transferencia de dinero Airpac Nicaragua informó que sigue prestando sus servicios con normalidad, pese a su vínculo con el empresario confiscado y desnacionalizado Piero Cohen Uvilla. La empresa, que es representante de Western Union y Vigo Nicaragua, afirmó que las acciones en contra de Cohen Uvilla no tienen ninguna incidencia en Airpac Nicaragua, ya que ninguno de los activos o servicios han sido afectados de forma policial ni judicial. Cohen Uvilla fue sometido a un simulacro de juicio expresa a finales de marzo del 2023, en el que fue declarado culpable de traición a la patria y despojado de su nacionalidad nicaragüense, confirmaron tres fuentes empresariales a confidencial. El empresario confirmó el viernes el decomiso de propiedades registradas a su nombre y al de su esposa, la ciudadana estadounidense Jaffa Cohen. Nicaragua suma más de 48.000 casos sospechosos de dengue hasta la segunda semana de junio de 2023, una cifra que supera en 176% los más de 17.000 contagios registrados en la misma fecha de 2022, según los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud. De continuar este incremento, Nicaragua superará los 100.000 casos sospechosos de dengue a finales de este año, y la segunda mayor cifra de contagios reportados en los últimos 10 años, después del brote del 2019, en el que hubo más de 186.000 casos, que obligaron al MinSA a declarar una alerta sanitaria. El MinSA confirmó con pruebas de laboratorio 845 casos, ocho de estos graves y con un fallecido en Managua, según datos compartidos a la Organización Panamericana de la Salud. El candidato de centro-izquierda Bernardo Arevalo obtuvo este lunes un inesperado segundo lugar en las elecciones presidenciales de Guatemala, dominadas por la ex primera dama Sandra Torres, a la espera de enfrentarse ambos en una segunda vuelta el próximo 20 de agosto. Escrutadas el 85% de las mesas electorales, Torres Casanova suma un 15% del total de votos, seguido de Arevalo con un 12%. Ninguna de las encuestas divulgadas en el proceso electoral daba como segundo lugar a Arevalo, cuyo padre, Juan José Arevalo Bermejo, gobernó el país entre 1945 y 1951, en un periodo considerado como una primavera democrática para Guatemala. El próximo 30 de junio se cumplirán dos años de la queja interpuesta por comunitarios indígenas y afrodescendientes ante el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde del Clima, que aprobó el proyecto Bioclima, que asciende a 116.6 millones de dólares. En la denuncia se advirtió que el proyecto Bioclima, aprobado el 13 de noviembre del 2020, dará lugar a la degradación del medio ambiente e incrementará los ataques de colonos armados a las comunidades indígenas de Nicaragua, quienes, según activistas nacionales, son protegidos por el régimen de Ortega y Murillo. El Mecanismo Independiente de Reparación inició una investigación en marzo del 2022 y en agosto de ese año entregó un informe a la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, que tomará la decisión de continuar o detener al millonario proyecto en una discusión a puerta cerrada entre el 10 y el 13 de julio. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó este domingo un toque de queda especial en los municipios de Choloma y San Pedro de Sula, tras el asesinato el sábado por la noche de 13 personas en el interior de un billar. En San Pedro de Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras cercana a Choloma, el toque de queda será a partir del 4 de julio durante 15 días prorrogables, dijo la mandataria. La presidenta hondureña también ofreció una recompensa de 800.000 lempiras, que son unos 32.000 dólares, para quienes faciliten las capturas de los asesinos en las masacres de Choloma y San Pedro de Sula. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la más reciente edición de la sátira política en Fuera de Broma, titulada Murillo manda refuerzos paramilitares a Putin. Moncada busca un caballito pony en los establos confiscados a Piero Cohen. Hola, sí, compañero Putin. Le estamos mandando refuerzos. Ahí va el comandante Daniel, los compañeros Julio César Avilés, Néstor Moncadao y Fidel Moreno. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias!